Que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración Contenido positivo, constructivo y divertido Esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al Giroscopio 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 Abro los ojos y veo largo el puente El miedo, ataque, inseguridad De repente, es muy fácil creer Que sabes lo que se siente Y esa voz en tu cabeza pides por favor detente Existen días que va solo abajo el rostro La mente en caos, no quieres que vengan otros Vasos y el juego de la vida Ves que es tramposo Pero hay uno que te dice aún así que eres valioso Con muchas ganas de, pero sueños atados Ven, te presento a uno que siempre te ha amado Que todo el tiempo atento te ha esperado Para abrazarte y demostrarte que está a tu lado Es la luz que quieres ver La que necesitas El espacio donde quieres encajar y no te ubicas Es él que pide te mantengas en la vía Que aunque no lo vieras Será mejor lo que vendría Yo también viví un millón de días grises Para hablar con él Me hizo más fuerte de lo que quise Un acto de amor por mí fue lo que hice Al dejar que me transforme Y no dejar que el golpe avise La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza Tú te hizo para vivir solo Te quieres sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza No estás solo, él te quiere acompañar Conmigo y con él Sí, tú puedes contar la diferencia Es que en algún momento yo pueda faltar Pero él nunca, na, te dejará Decir un querido amigo bien puesto en sus cabales Qué hermoso amanecer Y él sola aún ni sale Pa' ti que no ves salida Y miras al cielo Tengo un par de versos Y un Dios que dice te quiero Que conoce lo que sientes Sabe que vales la pena Ya que eres especial Por ti pago tu condena Te da tu familia Te da pa' la cena Y aunque la vida es difícil Él hace que sea buena El mismo amor que el sol Es sol y la luna Te ama tanto que para él Cantas como Maluma Puedes tirar la toalla Querer quedarte en la cuna Pero luego sécate el sudor Y párate de una Tus dudas y tus miedos Vamos, recoge Atrévete a ser feliz Llámalo por su nombre Pídelo como en tu vida Tú quieres que obre Y tendrás sentido Y felicidad que te sopre La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza No te hizo para vivir solo Te quiere sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza Y esta esperanza no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado Para Colombia Tomás Adrián Santana Militantes del Señor Adobí La respuesta me encontraba Al frente de mí estaba Lo que a mí me faltaba Un canto de esperanza Y no te hizo para vivir solo Te quiere sacar del lodo Y trae a ti de este modo Un canto de esperanza Un fuego santo pa' que se activen Trae alegría al que está triste Un fuego santo que no te aflige Todo es distinto si tú lo eliges Un fuego santo Si tú lo eliges Un fuego santo Si tú lo eliges Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Mucho más que flow Flow, flow Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Mucho más que flow Aquí hay un fuego El 7x1 Abre tu corazón Pa' que mangue lo tuyo Un fuego que te limpia Te purifica Al que lo recibe Le da nueva vida Se activan las pilas Cuando llegue el fuego Todo es distinto El cuerpo es un templo Lo dice Corinto Aquí se vuelva Un nuevo Pentecote Vamos a hacer una alabanza En inglés y en francés Porque 7 son los dones Que se van a derramar Aquí se va a sentir la gloria Y a vivir el Chequina 7 son los dones Que se van a derramar Aquí se va a sentir la gloria Y a vivir el Chequina Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Mucho más que flow Flow, flow Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Mucho más que flow Un fuego santo pa' que se activen Trae alegría al que está triste Un fuego santo que no te aflige Todo es distinto si tú lo eliges Fuego santo Si tú lo eliges Un fuego santo Si tú lo eliges Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Mucho más que flow Flow, flow Fuego Derramado por Dios Ya se siente la unción Pa, 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 pa Familia Muchas bendiciones Que alegría que estás ahí Nosotros felices 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 Porque Dios da una oportunidad más Para nosotros poder Hablar de esas bendiciones Con las cuales Él Le da sentido A nuestras vidas Familia Estamos aquí Estamos aquí Junior ¿Cómo tú estás papá? ¿Cómo te sientes? Con la gracia de Dios Tengo bien mi hermano ¿Mira quién está ahí? Sí, sí Una leyenda papá ¿Cómo tú estás príncipe? Bien, gracias a la gracia de Dios ¿Cómo estás? Luchando ¿Sabes? Oración por ella todavía Eso, eso, eso Estamos ahí Estamos ahí Junior ¿Le acabamos hablado? Junior ¿Qué es lo que es? Oh, pero hoy tenemos un tema súper interesante ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que creo que se asemeja a eso del desierto Que es retirarse Y no De trabajar Y no del trabajo Y no del trabajo Familia En la vida de nosotros como cristianos Es muy importante Nosotros en este caminar Así como el mismo Jesús Nos dio el ejemplo El ejemplo palpable En ese caminar que él estuvo aquí en la tierra Él se retiró Se apartó Vivió en un desierto Y a nosotros como cristianos Eso debe de darse cada equitiempo Cada equitiempo nosotros debemos de retirarnos Apartarnos Salir A llenarnos Siempre con la mochilita Para descargar Esas cositas Que lamentable el caso Porque así como Como dice la palabra Que Estamos en el mundo Pero no somos del mundo ¿Verdad? Entonces lamentable el caso Por nosotros no ser De aquí De aquí De este mundo Vamos cogiendo cosas O van O hay cosas que van Adheriéndose a nosotros Pegándose a nosotros Que no son De De lo que deben de ser Tú sabes Cosas que Eso es como Como cuando Nosotros todos somos esponjas Como vos esponjas Y la Cruzamos por el agua Y Cogemos agua Pero lamentable el caso La misma esponja Si cruza por el lodo Se le pega el lodo también Entonces Familia Así andamos en el mundo Tiempo Que debemos de sacar Como cristianos siempre Es El de retirarnos ¿Para qué? Ahí te la son ¿Para qué? ¿Para qué tú te ¿Para qué tú a un retiro? ¿O qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno Tú vas al retiro Para Limpiarte Para que Cristo te limpie Para que sea el Señor Que A través de El pecado O cualquier cosa Que tú Hayas pasado El Señor A través de ese retiro Te limpia por dentro O sea Te deja Nuevecito De paca Como dicen Eso es así mano Cada vez Cada vez que uno sale de un retiro Sale tan emocionado O sea El que se desconecta Por cierto Exactamente Por cierto El que saque El que saque el espacio-tiempo Para Para entender Lo que Dios Le vaya a decir Lo que Dios le vaya a decir En ese retiro Sale de una manera única Cuando uno sale de un retiro Nosotros salimos Locos por cambiar el mundo Ahí estamos nosotros Que venga la prueba Que venga Que venga Que estamos ready Salimos de esa manera ¿Por qué? ¿Por qué Junior? ¿Por qué? Yo entiendo que Por la naturaleza Del retiro ¿Verdad? Cuando nos retiramos Vamos a Apartamos un momento Para estar a solas con Dios Creo que eso es lo importante Del retiro Retirarnos Para estar a solas No tener otras voces Más que la voz De Dios Y creo que el contacto Que como tú dijiste Cada persona que se retira Tiene ese encuentro con Dios Pues cambia su vida Algo No está igual Exacto Entonces tú quieres Que los demás Conozcan de eso también Entonces creo que esa es La clave del retiro Retirarse De lo demás Escuchar la voz de Dios Lo que Dios me dice Y pues El que se encuentra con Dios Pues no Igual que como La escena de la transfiguración Eso puede ser Una especie de mini retiro ¿Verdad? Se retiran a la montaña Con Jesús Y los que vivieron ahí Pedro, Santiago y Juan Pues ellos salieron de ahí Transformados Hasta querían quedarse ahí Y eso nos pasa muchas veces En los retiros Sí, sí, sí Es verdad No queremos que se acabe No queremos que se acabe Por lo que estamos viviendo El encuentro con Dios El subir a la montaña Porque eso es retirarse Estar con Dios No otras voces Y creo que en un retiro Al tener ese encuentro con Dios Recordemos que el hombre Es pleno cuando se encuentra Con Dios Sí, pero Guau, mira Eso que tú acabas de decir Me lleva a pensar algo Que he pensado En muchas ocasiones En muchos momentos Yo, por ejemplo En el retiro Yo estoy bien conectado Con Dios Y yo mismo le digo A Dios, Señor Que esto no se acabe Que este momentico Que estoy viviendo No se acabe Que no termine nunca Familia El asunto es que Todos tenemos un llamado Todos tenemos una misión Y esa misión No se va a llevar a cabo En la casa de retiro Es afuera Es afuera Pero es muy clave Nosotros entender Que los retiros No solamente Son esos que se dan Cada equitiempo Por tres días Yo creo que Cuando tú mencionabas La Ese retiro Ese retiro de la transfiguración Eso pasó En el caminar De Jesús Pero Hay algo clave Nosotros podemos Realizar un retiro De una hora A la semana En el Santísimo A retirarnos Una Una hora En un seminario En un monte de oración Por ahí O sea No es necesario Porque hay personas Amigos Tengo muchas amistades Que Que todos los años Esperan un retiro De unos hermanos Que hacen todos los años En agosto Por ejemplo Pero No se retiran más Hasta llegar a agosto Del próximo año Y Y cuando salen de ahí Salen con todas las pilas puestas Y loco Porque Y cuando es la fecha Del próximo Del año que viene Y yo creo que No está mal No está mal Pero dentro De nuestro caminar De cristianos Así como dije Al inicio Venimos Se adhieren Cosas a nosotros Hasta sin nosotros Querer Hasta sin nosotros Querer Se pegan cosas Que no Que no nos corresponden A veces Pasan cosas En el trabajo En la casa Que Que a nuestro corazón Le hacen daño Y guardamos Esas cosas En el corazón Que no tenemos Que estar guardando El corazón No está Para guardar Cositas como El rencor El odio Pero lamentable el caso Pasan y pasan cosas En nuestro día a día Que Que yo creo Que si La acumulamos Hasta llegar El El agosto Donde se da El retiro Yo creo que nosotros Como cristianos Cuando lleguemos allá Va a ser el lío Pero otra cosa también Que yo creo Que es importante Que No caer en esa trampa De siempre vivir De Ah no que yo voy a esperar A un retiro Sino que tenemos que tener Una relación constante Y el retiro Lo que tiene que hacer es Por ejemplo Jesús Sabemos que era Constantemente de oración Ahora Si yo quiero O necesito Orar más O necesito Tengo algunas voces Que no me dejan Que no puedo escuchar bien La voz de Dios Pues me retiro Pero siempre tenemos que tener Esa relación Constante con Dios Si y como decía Hace un ratito Dentro del retiro No podemos Quedarnos Porque hay una misión Entonces Entonces justamente Jesús Sabía que venía Una misión Poderosa Que era justamente La de La de morir en la cruz Lo que iba a pasar Después de ahí Por eso Él se retiró Se retiró Para prepararse Para lo que venía Justamente La misión de cada uno De nosotros Es diferente Algunos tienen una misión Un poquito más fuerte Otro un poquito más suave Todo de acuerdo A los Dones y carismas Que Dios te ha confiado Pero es clave Todos sabemos Que hay una misión Todos sabemos Que hay algo En tu misión Días fuertes Hay un momento Donde tú sabes Que tu misión Que lo que viene Por ejemplo Dentro de tu apostolado Tú que trabajas Con jóvenes Directamente En tu pastoral juvenil Va a llegar un día Donde Donde te corresponde A ti dar la prédica Del grupo Entonces Por ejemplo El sábado que viene Pero en esa semana Hay un proceso De preparación Donde tú Tienes que retirarte Donde tú tienes Que sacar espacio Tiempo Para seguir hablando Con Dios Para prepararte Para lo que va a pasar Ese día Porque ese día Pueden pasar muchas cosas Que no es solamente Que yo voy a hablar de Dios Pueden pasar muchas cosas Y quizás Esto que voy a decir Quizás esto que voy a decir Puede ser chocante Porque a veces creemos Que Que el enemigo Está en las cosas malas El enemigo Va a la misa Igual que tú Igual que yo A distraerte A hacer que Que tú no estés pendiente De lo que va a pasar De esa transfiguración De ese momentito Donde Donde Dios Se va a hacer presente El enemigo Está igualito que tú Que fuiste a recibir Pero él fue Para chocarte Para sacarte De la conexión Entonces familia Muy importante Este asunto De la preparación De retirarse Para cuando Corresponde el momento De esa misión De esa misión Dentro de la misión ¿Me están entendiendo? Si no me entendieron Que bueno Porque hagamos una pausa Y después de la pausa Vayan analizando Ahí lo que viene Pa 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 Inmediatamente Lleguemos de la pausa Miren ahí van a estar Los teléfonos Para que usted me diga Alguna vivencia De uno de esos retiros Que has vivido Muchas bendiciones Seguimos aquí En este espacio El giroscopio Vamos a una pausa Y volvemos por Y con más Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenidos positivos Constructivos y divertidos Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Estamos aquí papá Ay Dios mío Adri, ¿qué me pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Familia, estamos aquí Familia, ponme los números De teléfono 809-6888 8541-00 Mirenlo ahí Wow, eso es mágico Familia, decía Antes de ir a la pausa La importancia De nosotros retirarnos Porque no sabemos Qué batalla Vamos a lidiar En el proceso De la misión Familia Oye esto Que te estoy diciendo No sabemos La batalla Que vamos a lidiar En la misión Nosotros Como militantes Del Señor Justamente En enero Siempre tratamos De darnos Un buen retiro Porque Para cuaresma Siempre tenemos Muchos retiros Salimos Salimos a misionar Salimos a impartir Retiros En escuelas Grupos juveniles Grupos de oración Y demás Pero Nos retiramos Porque no sabemos Con lo que nos vamos A encontrar En cada uno De esos lugares Donde Dios Nos manda Ir a una escuela A evangelizar Nosotros estamos Y nosotros estamos Yendo a una escuela No a una iglesia O sea yo me voy A encontrar Con 100 jóvenes Que no están En la fe Que andan Con muchas cosas Andan bien cargados Y si nosotros No estamos ready En medio De la predica En medio De esa misión El enemigo No va a paliar Aunque usted No lo crea Esto Familia Esto de los retiros Es clave Y justamente Este tema Llega Llega al giroscopio Por eso Porque nosotros A veces vemos En las redes sociales En la casa De la anunciación Tenemos un retiro La casa Juan Pablo II Tenemos un retiro Tenemos un retiro Tenemos un retiro Y seguimos Escuchando personas Que van a esperar A fin de año Para ir a un retiro Hermanos Yo creo que la vida De nosotros Como cristianos Depende bastante De ese punto clave Del retiro De cada uno De nosotros Para llenarnos Para formarnos Para de esta manera Cuando nos corresponda Parte de nuestra misión Compartir parte De lo que hemos recibido Estemos listos Y no No estemos débiles Para esa misión Jesucristo sabía Que el proceso Del camino a la cruz Iba a ser Bien fuerte Bien delicado Fue un 40 días Que dura un manito Porque él sabía Lo que venía O sea Tú sabes Había incluso El día antes Dice la palabra Que el señor Estaba orando ahí Y dijo Señor Papá Pero si esta copa Tú crees Que pueda pasar Sin que yo tome Tú sabes Pero que se haga Tu voluntad No la mía Porque él sabía Que venía Un fuerte Tú me entiendes Él sabía Pero estaba Fíjate Después de los 40 días Estaba orando otra vez Esa relación Que tú decías Que debemos de mantener Que debemos de tener Dígase algo Yo creo que Que los retiros También Yo viendo Ahora que tú decías Viendo mi experiencia De fe Y decía Que los retiros También te van Preparando Porque decía Hay muchas veces Que yo he tomado Retiros Que quizás yo no tenía El mismo conocimiento De fe Pero me fueron Encaminando Y llevándome A esa más relación Con Dios Recuerdo que En un retiro En mi parroquia El que estaba Dando el retiro El predicador Invitaba más A leer la palabra Y de ese retiro A mí me creció Como ese amor A la palabra de Dios Que antes no tenía Y me fue creciendo Ese amor Hacia la palabra de Dios A leerla más A tratar de Estudiarla más Creo que Dios Se vale De esos espacios Momentos Para ir preparándonos Porque quizás Si yo no me hubiera Tenido esos retiros En este momento Quizás no pudiera Trabajar con jóvenes Quizás no estuviera En este programa Creo que Esos momentos Son muy importantes Para ir cultivando Nuestra relación Con Dios Y más en este mundo En que vivimos Que hay mucho ruido Hay mucho ruido Y más con esto Que Bueno yo que soy Que trabajo en el área De informática Se habla mucho Del multitasking Tenemos que hacer Muchas cosas Al mismo tiempo A la vez Y los seres humanos Incluso Para poder yo creo Ser productivos En este tiempo Estamos así Que hacemos cosas Tú ves que estamos Trabajando Pero con el celular Estamos haciendo Una transacción A que pedí una cosa Que estoy pagando La otra por el celular Pero estoy trabajando Estamos envueltos En muchas cosas Al mismo tiempo Porque la vida Nos lleva así Entonces creo que Hacer una pausa Conectar con Dios Es sumamente importante Y más en este tiempo Excelente Eso es clave Eso es clave ¿Te vas a decir algo? Exactamente Sí Mira En un retiro Yo también pude aprender Que Realmente Lo que el mundo Me ofrecía Era todo un espejismo Literalmente O sea Cuando Yo entré Al mundo Del catolicismo Incluso Allá mismo Me decían A mí no te quedes Con lo que nosotros Te damos Sino que Indaga más Investiga Investiga más De tu fe Entonces En todos esos Retiros Que se dieron Allá en San Marcos Ahí yo descubrí Que el mundo Lo que me vendía Era un espejismo Que realmente Lo que yo quería Que el mundo Me daba Era todo Mentira O sea Es como dice El señor Yo no doy una paz Como la da El mundo Mi paz Es tu doradera Entonces Esa paz Que yo realmente Necesitaba La encontré Fue en Cristo Y yo pensaba Que era en el mundo Que yo le iba a encontrar Y era todo lo contrario No, excelente Excelente Soy clave Familia Miren Hubo Hubo un retiro En mi vida Que se llamó Yo soy la vida Wow Cuanto me impactó Eso Llamado Un llamado Donde Dios me tocó Me dijo Hermano A usted lo que le corresponde Dar mucho fruto Y que ese fruto Permanezca Y yo soy glorificado Cuando usted da mucho fruto Wow Manito Familia Eso en mi vida De cristiano En mi vida ministerial Ha tratado siempre De dar O sea Me ha motivado Siempre a dar Esa milla extra En las cosas Del llamado De Dios Y Y esa misma palabra Justamente De Juan 15 Dice Que el Señor Respalda Que el Señor Respalda Que el que Que está Que está haciendo Ese proceso De dar un poquito Más de fruto Y El Señor Respalda El Señor Respalda Y yo soy testimonio De eso De que De que cuando nosotros Tomamos la decisión De dar De dar frutos De producir esos frutos Que a Dios le agradan De producir esos frutos En abundancia Como a Dios le agradan Él es glorificado Y cuando Dios Es glorificado A través de ti Familia eres bendecido De una manera Única Y especial Dice la palabra Ahí en Juan 15 Que más adelante Pidan lo que quieran Que el Señor Lo va a cumplir Entonces Pero ese asuntito Se da Cuando nosotros Tomamos esa decisión De producir esos frutos Y estoy hablando de eso Porque eso Lo viví en un retiro En un momento De mi vida Donde tuve la oportunidad De retirarme Dios tenía eso Preparado para mí Un retiro Felipe Wow Yo tengo un ahijado Que se llama Jan Carlos A quien le envío un abrazo Desde acá Que él siempre ha dicho El mundo necesita un Felipe El mundo O el que está vivo Necesita recibir un Felipe Un retiro Felipe Y yo creo que Que es real eso Que es real Porque cuantas personas Se han encontrado Con Dios Cuantas personas Han Han visto La misericordia de Dios A través de De estos hermosos Retiros Del retiro Felipe ¿Y tú hiciste Felipe? No, todavía no he tenido La oportunidad de hacerlo Realmente No, pero mira Es mucho decir Uno viendo los resultados De este muchacho No, no he tenido la Yo lo llegué a hacer Realmente Porque siempre que lo iba a hacer O tenía clases Siempre se ha presentado algo Porque siempre hace Dos fines de semana Te vamos a mandar 400 afiches en estos días Sí, hay como cuatro anuncios Ah, no, pero bueno Este tema fue para mí Sí, sí Sí, sí Vamos a gestionar Eso Sí, hey Yo quisiera también hacer uno Porque La última vez que yo hice uno Fue vía Zoom Entonces Sentí como que Me entró Pero no me entró Completamente No, no, no No, no Mira muchachos No lo vuelvo a decir Ese Mira Hay un Felipe Ese que yo quiero No, no, no Si no vive el Felipe Maniga Ay, 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 ay Mira, guau Mira como eso salió Salió a flote aquí Y Y esto Justamente Mira, cualquiera podría decir Guau Ustedes no necesitan eso Nosotros Podríamos Podríamos decir eso Pero Así mismo Como dice mi Mi hija de Giancarlo El mundo necesita un Felipe Familia La vida de un cristiano De verdad De verdad De verdad Es que es un asunto único De verdad Al cual Al que no haya vivido El retiro Felipe Con mucho amor Les motivamos A que de verdad Se den esa oportunidad De De realizar esa Esa vivencia El retiro Felipe Junior ¿Tú te acuerdas Del nombre De dos retiros Que tú hayas vivido? O de un retiro ¿Tú te acuerdas De algún retiro Que hayas vivido? El nombre El título ¿Cómo se llama? Búsquenlo ahí Búsquenlo ahí Amén Qué difícil Me lo pusiste No hombre No Oye Familia Mi retiro Donde yo me encontré Con papá Dios Se llamó El señor está aquí Y yo salí Entendiendo que el señor Estaba Pero aquí En mi corazón Impartido por Guillermo Papá Guillermo Un abrazo A todo el ministerio En la buena nueva Un abrazo El retiro con los siervos De Cristo vivo También Ese de Yo soy la vid Lo viví con ellos ¿Qué más? ¿Qué más? Demasiados retiros Demasiados retiros Oh El retiro de silencio ¿Tú has vivido El retiro de silencio Adrián, ¿verdad? Sí, el retiro de silencio Es muy bueno Óyeme ¿Tú sabes lo que es Durar 4 o 5 días? Totalmente en silencio Ey, ey Adres De 4 a 5 días Sin hablar No he tenido No he tenido Porque no he vivido Todavía no Ey Mira, uno no puede Echar vaina Que son niveles Ey Son niveles Manito Familia, niveles Sí, porque tú Estás acostumbrado A socializar A vivir socializando A todo, manito Y que te llegue De un momento a otro Como que ya Boom No, lo que te decía ahorita Las personas Que dan este tipo de retiros Ellos duran un par de semanas Diciéndote a lo que tú vas Preparándote O sea Mensajito Llamadita Wey Notica de voz Wey Tú tienes que saber A lo que vas Exacto Saber a lo que vas Es como el que va Para la escuela Va con el uniforme De la escuela No puede ir con el karate Porque usted va a estudiar No va a tirar patas ¿Tú me entiendes? O sea, eso Van preparándote Para lo que vas Un retiro de silencio Bro Donde cero ruido Cero bulla Donde yo tampoco Estoy haciendo bulla ¿Tú me entiendes? O sea, una locura De verdad Nosotros fuimos Un retiro A la casa de Dios ¿Eh, Adrián? Un retiro a la casa de Dios Un retiro sin programa Guau, que locura Llegamos Llegamos a un retiro En una loma Sin señal Sin luz Nada que ver, brother Nada que ver Nada que ver Sin luz Sin señal A retirarnos Son retiros, brother Guau Allá duramos Abre Allá duramos Como cuatro Como cuatro En la cima De una montaña, brother Allá tuvimos que Que cambiar Porque ya Estábamos flow nieve Del frío que había O sea, una locura Estábamos en Jarabacoa Dios mío En Constanza En una montaña Allá arriba, brother O sea, un asunto Hay que ir en jipeta Porque no Los carritos Se quedan Para allá Y allá Fuimos a un retiro En la casa de Dios Un saludo a todos Nuestros hermanos De allá Sammy, Gerardo Un abrazo Un abrazo A todo el equipo Y nosotros Poder llegar allá Y te digo sin programa Porque vamos a un retiro Por eso le preguntaba Nombre Que ustedes ni se acuerdan Pero cada retiro Tiene un nombre Pero vamos Nosotros fuimos a un retiro Sin nombre Sin título Sin programa Sin organización Solo a lo que Dios diga O sea, abiertos A lo que Dios diga Y yo puedo dar Fe y testimonio Hermanos De que Ha sido uno De los retiros Que más Me ha ayudado A A estar conectado Con Dios A ver sanaciones De ahí a ahí A ver milagros De ahí a ahí A escuchar la voz De Dios En la naturaleza O sea Un asunto bien De verdad Yo creo que Que es clave Que nosotros como cristianos Podamos Retirarnos Sacar ese espacio Tiempo Para nosotros Apartarnos De Y hacer vida De esto De que no somos del mundo Pero estamos aquí Porque mientras estemos aquí Familia Nosotros vamos a estar Tentados Nosotros vamos a estar Exactamente Eh Propensos A que pueda pasar algo En nuestra vida De cristianos Familia Vamos a una pequeñita pausa Vamos a una pequeñita pausa Al retorno Volvemos con más En este espacio El giroscopio Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted Y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Giroscopio 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 La Hace Que no se Tú Que no Se Tú Que no Se Que no Se No quiero lo mismo, contigo es distinto, en mi desierto no quiero espejismo, sin tener el camino no quiero destino, sería un salto directo al vacío, rumbo al abismo sin paracaídas, un laberinto sin la salida, fui quien le doy el break a la melancolía, en cada mentira surgieron heridas, no más días grises ni noches frías, caminé descalzo entre las espinas, tuve mucha sed, me diste a beber, no quise beber, choqué de frente contra la pared, caí en la red, en vez de subir, bajé de nivel, por tocar el fondo y quedarme de pie. Pero me arrodillé, traíste la luz a mi oscuridad, en mi desorden me diste la paz, me diste una más, me diste otra oportunidad, tú calmaste mi dolor, te llevaste mi temor, no quiero nada ni nadie, que no seas tú mi Dios. No hay nada que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. No hay nada que no seas tú, no hay nada que no seas tú, no hay nada que no seas tú. Ahora soy yo quien lamento, que perdí mi tiempo, me fui como Nemo. No quiero nada, fuera de ti no existe conocimiento, tú eres el que me da la verdad, me da la libertad cuando más me siento. Jesús quien protege mi vida, el que siempre me da la salida, quien siempre ha estado conmigo, en la buena, en la mala y esto es mi caída. Cuando uno muere no se llevará, no vale obtener solo lo material, si no tienes a Cristo como prioridad, hoy yo busqué su reino y lo pude encontrar. No hay nada que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú, que no seas tú. Familia, familia, cuando tú sales de un retiro, tú sales cantando esa canción sin saber, tú sales diciendo en todo momento nada que no seas tú, que no seas tú, nada, 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 nada. Familia, qué bonito es nosotros vivir una vida cantando el coro de esta canción, diciéndole a todo eso que quiere acercarse a nosotros, a hacernos daño, a sacarnos de la gracia, que nosotros podamos decir nada que no seas tú. Pero, ¿tú te has enamorado en la vida, en algún momento? ¿Tú has estado enamorado? Pero, ¿en qué sentido? En el sentido que tú quieras, en el que tú quieras. Bueno, mira. En el que tú quieras, hasta del vaquetebol que tú te hayas enamorado. ¿Te has enamorado en algún momento? Esa es la pregunta. Bueno, yo realmente, mi primera vez que yo me enamoré de verdad fue de Cristo. Realmente de Él. Yo digo que el amor que Cristo te da no se asimila. ¿Pero tú te has enamorado de Cristo, de verdad? Literalmente. ¿En algún momento tú te has enamorado? ¿De algo? ¿De alguien? ¿De lo que sea? Sí, sí. ¿De qué? Ahí mi madre lo metí al medio. No aguanto más. O sea, que me he enamorado, bueno, puedo decir, de mi carrera. Sí, me enamoré. Perfecto. Muy bien. Qué bonito ejemplo. Tu carrera en la informática, ¿verdad? Sí. Amelia, cuando uno se enamora de algo, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Claro, es lo que te estoy diciendo. Cuando uno se enamora de algo, uno trata de conocer un poquito más de lo que te has enamorado. Sí, siempre estar en eso. Siempre buscando, tratar de buscar un poquito, conocer un poquito más de eso, de lo que te has enamorado. Si es la informática, por ejemplo, sé que en algún momento, no sé por qué línea te has ido en la informática, si programación, programación justamente. Entonces, si yo ahora mismo te pregunto, dime cuatro lenguajes de programación, tú me lo vas a decir. Sí. Porque te has puesto a indagar en eso. Ah, C++, Delfi, Cichar, Oracle, o sea, tú me vas a decir todo ese asunto. Porque en un momento de la vida, tú te enamoraste de eso. Te enamoraste de eso. Pero el asunto, con decir, me enamoré de Cristo, es eso. Es que cuando yo veo un flyer que diga, aquí va a haber un retiro, yo voy ahí a buscar eso. Exactamente. Exactamente. Y tú no has hecho el retiro, Felipe. No quería decírtelo en la cámara, no quería decírtelo en la cámara. Hasta te pregunté, loco, busca bien de qué es que tú te has enamorado. Pero no, quieren, quieren, quieren brillar. No, 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 papá. Familia, el enamorarse de Cristo es nosotros querer conocer un poco más de él, conocer un poco de todo lo que tenga que ver con Cristo. Así como lo hacen los cristianos con sus carreras universitarias, con las novias que consiguen, los novios que consiguen. Tratan siempre de conocer un poquito más, pero el enamorarse de Cristo, en el enamoramiento con Cristo, también es lo mismo. También yo tengo que conocer un poquito más. Y lamentable el caso, porque nunca nos enamoramos de Cristo, es que viene cualquier persona de una secta cualquiera de por ahí, que conoce un poquito más del Cristo, que tú supuestamente te enamorás. Y te da una pela. Tú no tienes con qué responder. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches, el Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bendecida por el Señor. Amada por la vida. Amén, amén. Bendito sea Dios. ¿Cómo están en la casa? De mi celular estoy llamando, porque el 41 no se me dañó, no lo puedo ver. Óyeme, mira, ahora mismo, mire, usted está llamando sin saber ahí. Gracias por eso, significa y vale más de lo que usted se imagina. Y gracias, gracias, de verdad. Saludito. ¿Qué pasa, Doña Jeffrey? Sí, sí, hágalo brevecito, para que no se me le gaten todos esos minutos. Oh, qué. Jeffrey, te quiero, mi hermano. ¿Cómo te quiero? Muchas bendiciones. Ayúdame ahí, Adrián. Muchas bendiciones, familia. Los amo, los quiero. Gracias, Jeffrey. Eso. Jeffrey está activo siempre. Tú el tiempo, tú el tiempo activo. Y mira, eso es parte también del enamorarse de Cristo, consumirlo de Cristo. A veces nos pasamos la vida, estamos enamorados de Cristo, somos muy cristianos, y no ponemos la emisora de nosotros ni siquiera. Te montan en el carro y no está ni en la emisora guardada, ni ahí no está vida. El canal 41 ni obligado lo vemos, ni la voz de María, ni qué sé yo qué. Familia, enamorarse de Cristo es buscar cada día ver a Cristo en cualquier lugar. Eso es como cuando tú te enamorabas. Tú te enamorabas de María. Familia, y Berta te habla y tú oyes la voz de María. Cuando tú te enamorabas de esa muchacha. Cuando tú te enamorabas de ese muchacho que se llama Marco. Si Claudio habló, tú de una vez mira, porque crees que fue Marco que te habló. Y yo creo que nosotros también debemos de, en la fe, vivir esto. Y es por eso que hemos hablado de esto, de los retiros. No nos cuesta, no nos cuesta cuando estamos enamorados. No nos cuesta ir al cine cuando estamos enamorados. No nos cuesta ir a comer pizza, ahorrar, para nosotros salir a dar una vueltica, comer un heladito. Lo mismo pasa en la fe. No puede costarnos a nosotros hacer un ahorrito para nosotros ir a un retiro. No puede costarnos a nosotros cualquier cosita para nosotros ir a algo de la... de que nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Hello. Buenas noches, buenas noches. Muchas bendiciones, querida madre. ¿Nombre? ¿Y de dónde nos llama? Usted sabe la mima, de aquí de Lomina. La gente de Lomina en la casa. La gente de San Vicente de Paúl, cariño. La gente de San Vicente de Paúl, ahí frente a la maternidad, para el que no sepa. Usted, gracias a Bello Álvarez, de aquí de Lomina. Eso, un abrazo, mi amor. Princesa. Dígame. ¿Cuándo fue la última vez que usted vivió un retiro? ¿Se acuerda? ¿La última vez? Sí. Oh, no, no hace mucho. Ahí. Precisamente ahora vamos nosotros a el retiro de la Divina Misericordia el domingo. ¿Viste? Sí, porque tenemos que retirarnos en semanas antes en la cuarema. Míralo ahí. Claro. Míralo ahí. Yo le pregunté a todos los muchachitos que cuándo fue el último retiro y no se acordaban y hace un mes terminamos la cuarema. Porque el que no se retire en cuarema no está en nada. No es de nada, no es de nada. Hay que retirarse. Hay que retirarse. Junior, Junior, mire, mire. ¿No se acordaban con ustedes? No, no, ver el nombre, el nombre, el nombre. Claro, claro. Hay que hacer eso. Y con Dios por delante, si Dios quiere, ore para que yo, porque estoy media malosa, para ir el domingo a la barra y glorificar al Rey de Reyes. Bendito sea Dios. Dios te sabe. Bendito sea Dios. ¿Dónde será ese retiro, madre? En Managuaillabo, en la casita de la misericordia. Ay, eso se da durísimo. Ay, 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 ay. Eso se da de apaga y vámonos. Claro que sí. Tú ves como los muchachos del mundo dicen, oye, eso está, eso está del kilo. Así mismo decimos los cristianos, la casita de la misericordia. Eso se da buenísimo. Para allá vamos. Mira. Bueno, bueno. Y al Rey de Reyes, a decirle al Señor lo maravilloso, lo que eres, a seguir enamorándonos, a seguir enamorándonos. Ahí está. Porque el que se enamora de Jesucristo nunca le falla, no da vuelta atrás. Amén. Todo el tiempo es para adelante. Y yo estoy enamorada de Jesucristo, de primeramente Jesucristo, ese Santo Espíritu de Dios, ese Padre y esa María, las cuatro patas de la mesa. Padre, Hijo y Espíritu Santo y Mamá María. Amén, bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Familia, qué bonito es poder escuchar eso. Qué bonito es poder escuchar algo como esto. Familia, cuando tú te enamoras de Dios, tú buscas la vuelta, de verdad. Mira, que en una canción digo, la vuelta es Dios. Y quizás muchos cantan este tema. Este tema, justamente, yo estuve en Colombia hace poco. Y cuando interpreté esta canción, mucho, la palabra la vuelta viene de Colombia. Una vueltica, una vueltica, qué sé yo qué. Flow Pablo Cobala, es que es una vueltica. Pero era para algo malo. Y cuando yo interprete esta canción allá, la vuelta es Dios, yo creo que en el lugar donde sí entienden qué significa esta palabra, de que es una elección, la palabra vuelta ya es una decisión, una elección. Y nosotros saber que esa decisión es Dios, uno, 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 uno. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Que Dios los bendiga y cuide. Amén, amén, recibido en el nombre de Jesús. Manita, nombre, ¿y dónde nos llamas? Yo soy la casi fija, Luciana Guerrero, de la parroquia San Mauricio, y me congrego aquí en el seminario Jesús Buen Pastor. Eso, un aplauso, un aplauso. La gente de San Mauricio. Hermanita. Sí. ¿Puedes decirme una experiencia breve de algún retiro que hayas vivido? Hace más o menos un año tuvimos a un compañero de aquí del sector en un retiro sobre la fe, la esperanza y la caridad en Chonta. Guau, oye, oye, la fe, la esperanza y la caridad. Y la caridad, tres cosas que no nos deben faltar porque entonces no somos cristianos. Tal cual. Para nada. Mira eso que, perdón, Manita, voy a interactuar un poquito contigo. Familia, esos temas, ese tema exclusivamente, usualmente no te lo van a dar en la Eucaristía. Si nosotros como cristianos no nos enamoramos y salimos a buscar un poquito más, esa milla extra, no vamos a recibir bendiciones como esta. Saber un poquito más, guau, la caridad. Hay que saber, saber, cada día saber un poquito más. Hace un tiempo le decía a usted en el programa que estaban hablando sobre María, que hay que saber también un poco de gramática porque con eso nos enredan la gente de otra secta, sobre todo con María, sobre los hijos de María. Yo le decía que en esa lectura dice, ¿no es ese el hijo del carpintero? Entonces, si fueran más hermanos que tiene Jesús, dirían, ¿no es ese uno de los hijos del carpintero? Uno, uno de los hijos. Guau. Del carpintero. Como hoy, ahora recuerdo que dijiste eso en una llamada. Sí, entonces como yo vivo muy enamorada de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Santo de María, de los santos, de los ángeles, de los mártires, cada día trato de aprender un poco más. Amén. Por eso estoy estudiando teología, aunque sea vieja. Mi amor, de eso se trata el amor, de eso se trata el amor. Mira, mi papá y mi mamá tienen 40 años de casado y todavía mi papá le lleva flores a mami. El 8 de marzo mi papá se aparece con un ramillete de flores de ese tamaño. ¡Qué envidia! O sea, no sé si tú me estás entendiendo. ¡Qué maravilla! Y todavía esa gente andan para arriba y para abajo juntos. Para arriba y para abajo. Mi esposa y yo también, pues yo tengo de quien copiar, ¿tú me entiendes? Entonces, familia, no es el enamorarse de Jesús es eso. Tratar de que todo lo que tenga que ver con Jesús, yo tengo que acogerlo. Así, mira como tú me estás hablando de María, me estás hablando del regalo de la iglesia, de los santos. Nosotros tenemos que conocer de todo eso. Porque es que alguien va a venir a preguntarnos en algún momento, incluso de una pareja de nosotros. Van a venir a decirnos, mira, ¿y tú sabes muy bien quién es Junior? Claro que yo sé quién es Junior. Junior es una persona de Dios. Porque yo he decidido conocerle. Entonces, familia, conoce tu iglesia. Enamórate de Cristo. Enamórate de todo lo que te acerque a Dios. Para que tú veas que los resultados en tu vida de cristiano serán distintos. Pero esos detalles están, esos procesos de enamoramiento en la vida de un cristiano están en los retiros. Atrévete a retirarte. Porque vas a recibir múltiples bendiciones para ser compartidas. Para eso que un cristiano recibe, para darle a los demás. Familia, vamos a orar. Hermanos, esa oración es de ustedes dos. Meta mano ahí. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, quiero darte gracias hoy, bendecirte, por permitirnos hablar de ti, hablar sobre ti. Mira, Señor, nuestros corazones de cada televidente, los que van a ver este video después. Mira aquellas personas que necesitan retirarse, que necesitan ese encuentro contigo. Te pedimos por ello, Señor, para que quizás con este video se motiven a tener un acercamiento contigo. Te pedimos por muchos jóvenes, Señor, que van a ver. Te pedimos también por todos los retiros que habrán este fin de semana, la semana que viene, durante todo este año, que seas tú, Señor, que paseándote en ese momento. Y cada persona que vaya ahí a cada uno de esos retiros, te pedimos por ellos, Señor, para que vayan con un corazón dispuesto para encontrarse contigo. Amén, bendito sea Dios. Que cada día, Señor, nuestra relación contigo acreciente, que nuestra vida vaya siendo un permanente retiro. Cada día tomemos nuestro momento para retirarnos ahí, orar. Te pedimos, Señor, también por aquellas personas también que están en los mismos retiros, Señor. Que el mismo demonio está en ese momento tratándolo de confundir aquella palabra que tú quieres dejarle dicho. Te pedimos por nosotros también, Señor, para que nos guíes en el camino, Padre. Nos ilumines, Señor, para que seamos cada día aprendiendo más de ti y enamorándonos más de ti, Señor. Te pedimos que sea tú la luz de nuestras vidas, que sea tú la luz de nuestro caminal y la luz de todo. Que podamos ver así como tú ves el mundo y hablar como tú hablas y escuchar como tú escuchas, Señor. Te pedimos, Señor, por últimamente que nos ayude a ser idénticamente a ti. Que nos llenemos de tu gracia, que aquello que perdimos en Génesis, Señor, al principio, cuando tú dices que quitaste por el pecado la gracia al hombre. Que esa gracia, Señor, que tú le quitaste al hombre, Señor, no la estés cada día, Señor, en esa oración que hacemos, Padre. Bendito sea, Señor. Para que cada día nos acerquemos más a ti, Padre. Que así sea, Jesús. Bendito Dios, acoge cada una de estas peticiones. Gracias, Señor. Y desde ya, bendito Dios, presentarte a cada una de las personas que, enamorados de ti, han acudido a esos encuentros, a esos lugares para retirarse. Y de esta manera salir fortalecidos. Para que de esta manera, con esa fortaleza que les brindas en los retiros, puedan dar más de ti. Dar más de lo que tú les has dado. Y poder cumplir con esa misión que les has encomendado a cada uno de ellos. Presentarte desde ya a cada retiro. Manifiéstate grandemente, Jesús, amado. Todo esto, Jesús, te lo queremos presentar, te lo queremos pedir. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y recibimos su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, muchas bendiciones. Y que hoy, 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 el Señor te haya dicho la importancia de retirarse a estar con Él. Un abrazo. Hasta aquí este es tu espacio, El Giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música en la vida.